La polución se ha convertido en el principal riesgo medioambiental para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental, ya sea fuera o dentro del hogar. Por esto y para mejorar el aire de nuestra ciudad, la Alcaldía de Santiago de Cali y el DACMA suscribió el convenio con el Clear Air Institute. Es una colaboración para fortalecer capacidades para la implementación de acciones dirigidas a mejorar la calidad del aire. Y reducir los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. ¿En qué consiste esta colaboración? Una de las primeras actividades que van a ser de gran importancia será un diagnóstico integrado de cuáles son las causas que están determinando la problemática de calidad del aire en la región, cuáles son las fuentes de emisión de contaminantes, los problemas de contaminación del aire que necesitan prevenirse y atenderse y por otra parte cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo. Para el experto, uno de los temas fundamentales para lograr calidad en el aire radica en el transporte de la ciudad. El tema de transporte es de vital importancia y en ese sentido el trabajar hacia una movilidad sustentable buscando la mejora de la calidad del aire, la reducción de gases de efecto invernadero y otros co-beneficios en términos de reducción de congestión, accidentes y otros beneficios en movilidad va a ser uno de los temas de mayor importancia. La directora del DACMA, Marta Alanda Zaval, afirmó que Cali tiene una buena calidad de aire, pero en la estación Universidades del Mío, al sur de la ciudad, la calidad es moderada. Precisamente fue uno de los puntos que nosotros detectamos que teníamos que trabajar en Cali, no porque estemos malos, hay que aclarar que Cali tiene una buena calidad de aire, solamente en un punto de las nueve estaciones nos registra una calidad moderada, entonces estamos trabajando preventivo. Como fue el transporte, una de las razones por las que en este punto nos baja moderada la calidad de aire, decidimos que era la primera iniciativa que teníamos que trabajar, más no la única. En la estación Universidades baja un poquito la calidad a moderada, precisamente porque allí hay mayor flujo de transporte, porque están las universidades, porque hay un ingreso a la ciudad por ese lado y por eso es que se han fijado estrategias inicialmente en ese punto. A nivel nacional, ¿cómo estamos en el tema de calidad de aire? Hay un estudio del Banco Mundial que se publicó en el año 2006, donde se habla de una mortalidad prematura de alrededor de 6 mil personas por año, considerando no solamente Medellín y Bogotá, sino otras partes del país. Una de las recomendaciones para disminuir la contaminación del aire en nuestra ciudad, propuesta por el DACMA y avalada por el experto del Instituto Internacional, es la utilización de bicicletas, la utilización del transporte público y compartir los vehículos particulares. Propuestas que no se pueden ejecutar al 100% en nuestra ciudad, puesto que no existen ciclorrutas o vías seguras para los ciclistas. El transporte público mío no funciona de manera eficiente, lo que ha hecho que se incremente el uso de motos y de los vehículos particulares, aumentando la piratería. Y para rematar, quienes comparten el transporte particular son señalados de piratas.